hola chicos buenos días bienvenidos a su escuela dominical hoy vamos a aprender sobre el libro de lucas capítulo 6 versículo 6 al 11 esta porción de lucas nos enseña que un día jesús entró al templo a enseñar y entonces dice que había un hombre que tenía la mano seca y también estaban los escribas y los fariseos y entonces ellos estaban vigilando a jesús para ver si jesús sanaba al hombre que tenía la mano seca o la mano tullida o paralizada no la podía mover no podía hacer nada con esa mano y era la mano dice que era la mano derecha y como era el día de reposo la ley decía que no se podía hacer nada ese día y estos fariseos que están aquí y estos escribas ellos eran defensores de la ley por eso ellos vigilaban a jesús a ver si jesús en el día de reposo iba a sanar al hombre de la mano seca entonces jesús como conocía los los pensamientos de estos hombres de estos fariseos y estos escribas entonces él le dijo al hombre que se pusiera en medio de todos lo llamó y le dijo que se pusiera en medio de todos y les dijo a ellos que les iba a hacer una pregunta a los fariseos y a los escribas que si era permitido el día de reposo hacer el bien o hacer el mal o que si era permitido dar la vida o quitarla y entonces ellos no le contestaron nada entonces él le dijo al hombre extiende tu mano y él hizo lo que jesús le dijo extendió la mano y su mano fue restaurada mire como está de bonita la mano ya se le cayeron las vendas y todo entonces dice que los escribas y los fariseos se pusieron muy furiosos con jesús y buscaban cómo hacerle daño así como este hombre jesús le restauró la mano él también nos puede restaurar no solamente la mano sino nos puede restaurar el corazón él nos restauró completamente porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados así dice la biblia y él vino para darnos la vida y para restaurar nos así que nosotros que tenemos que hacer así como él este hombre obedeció y extendió la mano delante de todos nosotros también tenemos que obedecer a lo que jesús dijo debemos llevar a jesús a todos nuestros familiares a nuestros amigos a todo aquel que tenga la mano rota la mano tuya y más que la mano el corazón y el espíritu muerto entonces nosotros debemos llevar la vida porque jesús es el único que nos puede restaurar jesús es el único que nos puede dar la vida para esta anualidad entonces necesitamos tijeras reglas necesitamos dos cartoncitos así más o menos o más grandes si lo desean necesitamos marcadores pegastir colores y lo que vamos a hacer es sacar dos cuadraditos de cartón son igualitos todo esto lo vamos a hacer con la ayuda de los papitos o de algún adulto responsable vamos a marcar dos centímetros y dos centímetros y vamos a recortar marcamos un cuadrado acá dejando dos centímetros por todo alrededor y sacamos el cuadradito hacemos un corazoncito lo dibujamos lo pintamos y luego este cuadrito lo vamos a dividir en tres partes una dos y tres y lo mismo acá una dos y tres luego lo vamos a cortar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve pedacitos este pedacito que quitamos de acá se acuerdan del cuadradito entonces lo vamos a pegar aquí a este otro cuadrito que tenemos podemos usar cartón de una caja o podemos comprar cartón cartulina o podemos comprar cartón piedra y entonces pegamos ese pedacito acá y luego vamos a armar el corazoncito acá y vamos a eliminar un cuadrito entonces la idea es que lo podamos desarmar como quedamos podemos jugar con él vamos corriéndolo para hacer un como un rompecabezas ¿por qué estamos haciendo este corazoncito? porque nosotros el corazoncito muchas personas tienen el corazoncito super roto como estaba este pero entendemos que Jesús nos puede restaurar el corazón y nos puede restaurar todo nuestro ser él es el único que nos puede restaurar así como le restauró la mano al hombre que la tenía seca aunque nuestro corazón esté partido en muchos pedacitos bueno niños espero que les haya gustado chao chao un besito los quiero mucho bueno niños